Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones La carrera forma profesionales con gran capacidad de liderazgo, actitud emprendedora, creativa e innovadora en diferentes áreas de las tecnologías de información y comunicaciones, más conocidas como TICS. Con las áreas de formación de la malla, podrás obtener un perfil mixto entre informática y telecomunicaciones. Esta línea muestra los 12 cursos de formación en Ingeniería Aplicada en Informática, mientras que en esta otra podrás ver los 11 cursos de formación en Telecomunicaciones. A lo anterior se suman los cursos de Ciencias de la Ingeniería, entre los que se incluyen dos asignaturas de programación. Estas asignaturas potencian el trabajo colaborativo con otras disciplinas, aspectos claves en la industria en el futuro. Desde el primer semestre, aprenderás sobre programación, programación avanzada y estructuras de datos y algoritmos e Internet. Siguiendo en el cuarto semestre, con desarrollo web y móvil, una de las áreas más demandadas de la profesión. Además, conocerás en profundidad las tecnologías de vanguardia, inteligencia artificial, tecnologías inalámbricas, seguridad y big data, junto con data science, siempre aplicado en la elaboración de proyectos reales. Un informático o informática clásica posee conocimientos básicos sobre redes genéricas, sin incorporar dentro de los planes de estudio temáticas relacionadas con seguridad de la información, redes inalámbricas, sistemas celulares, entre otros. Mientras que el electrónico o electrónica clásica centra su estudio en el diseño y construcción de hardware, sin los conocimientos avanzados en modelado y diseño de sistemas informáticos. En la UDP, unimos ambas especialidades, por lo que nuestros egresados y egresadas han sido altamente valorados en el mercado laboral, ubicándose en importantes empresas desarrolladoras de productos y servicios TICs, nacionales y del extranjero, o también creando sus propias empresas innovadoras en áreas relacionadas al desarrollo de aplicaciones móviles, streaming, cloud computing, entre otras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!